¡Olé! Dedicado a mi buen amigo Pepe Marín, locutor de Radio Popular de Jerez. ¡Olé! 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 En la cortina del mueve En la cortina del mueve Me pongo yo a pregonar Es pepones y sanguete Acabao de pecar Es pepones y sanguete Acabao de pecar ¡Ata! 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 Por Malaguita la bella Por Malaguita la bella Siempre voy malagueando Que por una malagueña Tengo el corazón penando ¡Ay! Que por una malagueña Tengo el corazón penando ¡Ata! ¡Vámonate! 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 Adiós barrio la victoria, adiós barrio la victoria, adiós barrio mejor por ser, mi limona y mi caleta yo juro que volveré, mi limona y mi caleta yo juro que volveré. Amada la canta ahora, amada la canta ahora, tango le vengo a cantar, amada la canta ahora, amada la canta ahora, amada la canta ahora, tango le vengo a cantar, amada la canta, amada la canta ahora, amada la canta ahora, amada la canta yo juro que volveré, mi limona y mi caleta, amada la canta mani con Jason D 재 es tu y de ¡Ahí, ahí, 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 ideal!